con el video. Se aproxima un eclipse a la tierra y no es el que esperas, que sucederá el 8 de enero de este 2024, yo más bien te hablo del eclipse que sucederá a mediados del mes de octubre, pero este no es un eclipse común, pues mientras ocurra el eclipse, el cielo se oscurecerá, al mismo tiempo el eclipse brillará con una gran potencia y se podrá ver en todo el planeta, algunos místicos opinan que este es un eclipse muy especial, porque emanará una gran energía que provocará un cambio de conciencia en la humanidad, lo cual provocará un gran cambio positivo en la gente, pues esto hará elevarse a la humanidad a un nuevo estado de conciencia, lo que le permitirá al ser humano darse cuenta de sus errores, por ejemplo todo lo que está pasando con el cambio climático, supuestamente este eclipse hará que se conecte el cerebro con el corazón, lo que causará que se forme una organización muy grande de millones de personas, que se convertirá en una organización muy poderosa llamada la sociedad 33, y esto es justamente porque ese día 33 millones de personas despertarán en conciencia, por cierto siendo el 33 el número vinculado a la iluminación espiritual, ya que el 33 es el número de Jesucristo, así que 33 millones de personas se van a unir a esta sociedad para intentar solucionar los problemas de la humanidad, como por ejemplo el cambio climático, la gran violencia por la que pasa nuestro mundo, y también con los objetivos de ayudar a que los animales sobrevivan y evitar su extinción, además de resolver los problemas muy serios y tristes, como la hambruna por la que pasan miles de personas en países como África, esto es sorprendente, porque esta organización, esta hermandad, será mucho más grande que cualquier ejército o gobierno, es un gusto saber que esta vez la humanidad, buena parte de la humanidad se une para hacer el bien y solucionar los problemas muy importantes, el objetivo de la sociedad 33 es ayudar a que deje de haber tanta violencia y contaminación en nuestro planeta, así como también ayudar a los más necesitados, aquí lo único cuestionable de esto es si realmente el eclipse sucederá en el 2024, pero si no es en este año la profecía indica que esto sucedería como mínimo en el 2035, y supuestamente en ese año se daría el verdadero cambio de pensamiento en toda la raza humana, sería un mundo ideal, una realidad donde todos los humanos nos veríamos como amigos y no con odio, lo que es cierto es que tarde o temprano la profecía se cumplirá y este eclipse sucederá, pero ahora déjame en la caja de comentarios tu opinión sobre este tema, conocías la historia de la sociedad 33 y el próximo gran eclipse que se avecina, cuéntame, esperas un cambio positivo en la humanidad, déjame todas tus conclusiones en la caja de comentarios, recuerda que tu opinión es muy importante para mí.